¡Hola, Andoreros! Ayer llegó Papá Noel. Mérida me mandó dos bicicletas nuevas. Aquí están. Me acaba de llegar una I-160 9000. ¡Esta es roja! Bueno, esta es la I-160 9000. Se diferencia a la I-160 que tenía, bueno, que tengo, o la tengo, a la 10K, en que esta viene con ruas de aluminio en vez de carbono y en vez de Fox Casima, trae Fox, esta se llama la Performance Elite. Entiendo que es lo mismo, pero en vez de ser Casima es negra. Ahora no la probé. Os diré qué tal. Viene con un motor EP8. En vez de XTR, XT. Lleva Frenus XT y Grupo XT. Motor EP8, Shimano. Batería de 630 igual. Cuadro de carbono. Básicamente es la misma bici, pero un pelín más baja de gama. Yo creo que esta es la bici perfecta para tener, si le das caña, porque al final las ruas de carbono son un poco más tiquismiquis y te ahorras un poco de pasta. Por lo demás, XT, XTR mola más XTR, pero no hace falta. Los frenos XT frenan de maravilla. El cambio XT cambia perfecto. Es más, yo cuando rompo el XTR acabo montando XT. Con lo que vale el XTR, pues ya me lo ahorro. Pero eso, es una bici un pelín más baja de gama. Talla M, porque yo uso talla M en bicieléctricas. Y aún siendo top, bueno, un poquito más baja de gama, cuesta 10.000 pavos. Que la verdad que lo pienso y que esto, en serio, te compras una bici que no es la cara y cuesta 10.000 euros. Bueno, las bicis ahora activan en mucha pasta. Pero sí, la bici está muy guapa. Y aquí, la verdad que el color me parece guapísimo. Y la bici está un montón de agosto estrenar bici. Ah, por cierto, está bien en vez con el X2, el DPX, DPX2 creo que se llama. La verdad que tampoco controlo mucho de nombres. El amortiguador este, tendré que probarlo. Tengo un X2, si veo que no me convence lo cambiaré. Pero imagino que irá muy bien. Y... Esta es la bici. Habrá que darle caña. Me queda poner el cable, pedales y gas. Tengo ganas. Estrenar bici siempre mola mucho. Segunda bicicleta. Perdonad el cambio de outfit, pero es un día diferente. Cosas de los vídeos. El mando es un poco... extraño. Esta es la I160 8000. Es la bici completamente de serie. No es la tope de gama, por encima está la 10K. Y esta viene. Cuadro de carbono. Delante y detrás. Suspensiones. Super Deluxe. Y Rocks of Zep. Cambio... Bueno. Grupo SRAM GX electrónico. Y llantas de aluminio. Esta es la... la bici justo... la anterior a la tope de gama. Es una bici que puede llevar rueda 27 y medio o 29. Atrás. Cambias aquí. El flipchip. Ves ahora está para 27 y medio. Y aquí para 29. 27 y medio da 170 de recorrido. 29 y 160. Las bicis talla S y M. Vienen con... Bueno, no sé si hay XS en esta bici. Vienen con rueda 27 y medio atrás. Pero puedes montar 29. Y en las L y XL. Viene con 29 de serie. Es una bici, pues... mucho más moderna en comparación con la otra. Con una geometría más para bajar. Un ángulo de tubo y sillín más recto. Para pedalear mejor. Y... Bueno. Una bici muy buena para hacer enduro, la verdad. ¿Qué más? La tija es de... Puedes llevar hasta 230. Esta es regulable. Porque como al ser tubo recto puede bajar a tope. Y... Nada. Vamos a echar las ruedas y a probarla. Tengo ganas, eh. Muy guapo el color este, eh. Me encanta. Muy, muy guapo. ¡Es serio! Y no saldríe! . V Repúblicame pagar 5 min. Qu케 aquí la tija del precio. ¡Grata! ¡Ganada! ¡Gracias! 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 Buena toma de contacto Primera toma de contacto con las bicis nuevas En la gloria, da gusto estrenar bici, todo va finito, no hace ruidos Muy, muy bien La I160 es una bici que ya conozco mucho Como os comenté antes, las variantes, las suspensiones, sinceramente La horquilla, no me entero si es casima o no casima, igual si las pongo al lado Pero bueno, esta va muy, muy bien, la suspensión va muy bien El amortiguador, si que es verdad Que el bloqueo le funciona mejor a este que al X2 Pero bajando, para mi gusto, va mejor el X2 Va más aplomada la bici De lo demás, la bici, pues es una bici que, como ya os dije en ocasiones anteriores Se maneja muy bien Para ser una bici de bike con batería de 630, aunque pesa, por supuesto La mueves bien, saltas muy bien con ella, casi, es una bici normal, pesada Y la nueva I160, que esta bici si que es muy diferente para mi Porque no había montado con suspensiones RockShock El cambio electrónico Y me acabo de llegar una sorpresa buenísima Porque las suspensiones van que flipas Yo cuando probé la otra bici en Inglaterra, la carrera esa Con suspensiones RockShock, llevaba las baja de gama Iban bien, pero no eran del otro mundo Pero estas van que flipas, va pegadísima al suelo O sea, encantado, eh Luego, no notas los topes tampoco Era algo que tenían que mejorar y ahora lo han mejorado Y muy muy bien, o sea, increíble Reconozco que cuando me la mandaron dije Igual prefería que venía con Fox, para nada Me da exactamente igual, las Fox van muy bien Pero es que estas no es incluso si irían mejor O sea, me gustaría comparar las dos juntas Para decidirme, el amortiguador La bici agarra un montón en las curvas Es como que sigue trabajando muy bien Cuando la bici está tumbada Y luego el cambio Hostia, hay que acostumbrarse a la palanca, eh Porque yo muchas veces le daba, pam Y bajaba dos Para bajar es muy cómodo Para subir hay que buscarlo un poco Pero hay que pillar el truco Porque es muy sensible Y es muy fácil subir o bajar marchas de más Por lo demás, me ha encantado Ahora tenemos que usarlas bastante Y cuando les tenga pillado el truco bien Hago una review de estas sobre todo Detenidamente Y os explico lo que me mola De las suspensiones Como las llevo reguladas y demás Muchas gracias por verme Nos vemos en el próximo Un saludo Un saludo Un saludo